Revancha Llegué a las puertas del cielo cuando recorrí tu cuerpo Y tu ropa con la mía poquito a poco fue cayendo Las sábanas se envolvieron, la fuerza de aquel incendio Mi cama se hizo una fiesta de tanto y tanto amor y fuego Pero no pregunté tu nombre, tampoco te dije el mío Porque en la mano llevabas igual que yo, aquel anillo La noche se hizo eterna, el sol ya no está escondido A mí me espera mi esposa y a ti te espera tu marido Y noche a noche recuerdo a que me encuentro prohibido Y le pregunto a mi amora si volveré a estar contigo Y noche a noche yo creo que no ¡Adiós! ¡Ay, cumbia, cumbia! Llegué a las puertas del cielo cuando recorrí tu cuerpo Y tu ropa con la mía poquito a poco fue cayendo Las sábanas se envolvieron, la fuerza de aquel incendio Mi cama se hizo una fiesta de tanto y tanto amor y fuego Yo no pregunté tu nombre, tampoco te dije el mío Porque en la mano llevabas igual que yo, aquel anillo La noche se hizo eterna, el sol ya no está escondido A mí me espera mi esposa y a ti te espera tu marido Y noche a noche recuerdo a que me encuentro prohibido Y le pregunto a mi amora si volveré a estar contigo